Este que esta acá abajo mira A ver voy a ir a ver si, vámonos Ah si voy a ir Mira oh se viene de frente wey Oye cachado Oh me choco Oh me chocaste weon Pero weon si viste que yo venia de frente al loco o como el Lool 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 Pero viste la repetición Me choco el y me chocaste tu No me mataste Me quebraste el avión Y por que sabe que te mate Sabe que te mate Y tu me chocaste a mi Y cachai que Cachai que Cachai que subi Le iba a disparar weon y se me puso la pantalla oscura Como cuando queda inconsciente Y de repente te veo caer Así en pedacitos al frente mio No weon me caiste la cabeza Así como en pedacitos Y eso que como ustedes Y eso que como ustedes No 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 No